Juan de Prada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Que es el inspirador hoy del gabinete, porque de pronto, creo que fue lunes o martes, empezamos el programa y nos empezaron a avisar los oyentes. De Prada es Trending Topic. De Prada es Trending Topic. Y bueno, pues... Es una rutina para mí, en realidad. Sí, es verdad. Juan Manuel. Quiero decir que ser Trending Topic para mí es como tirarme un pedo. O sea, es una cosa... Lo hago así, o sea, con un chasquido de los dedos. Y eso que él no está en Twitter, ni le interesa lo más mínimo. Pero hizo un artículo en ABC que se llamaba Pornografía Infantil, que decía cosas, hacía afirmaciones muy contundentes. Y a partir de ahí, ya el lunes pensamos, pues casi que dediquemos un asunto a la pornografía, un asunto, un gabinete a la pornografía. Y además, pues nos hemos encontrado dos historias también relacionadas, Goyo. Sí, nos vamos hasta Estados Unidos, en el estado de Utah, donde se ha aprobado una ley que no prohíbe la pornografía, pero sí la considera un peligro para la salud pública, que está dañando por igual a la sociedad y a los individuos. Y he leído textualmente esa ley. Los poderes ejecutivos y legislativos de ese estado de mayoría mormona y republicana consideran además que sufrimos una epidemia de pornografía que está dañando a los ciudadanos de Utah y a toda la nación. Está bastante en la línea, luego lo verán, del artículo de Juan Manuel. ¿Qué más tenemos? ¿Otro asunto más ligado a la pornografía? Sí, mira, una estadística. El mayor portal porno del mundo, que se llama Pornhub, publica cada año unas estadísticas muy completas del tráfico de sus contenidos online. Los relativos al año 2015 indican que Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de pornografía del mundo, que dentro de ese país, Utah, el estado que ha declarado la pornografía un peligro, tiene un consumo per cápita diario de 9 minutos y 12 segundos. Hay que decir que Utah está por debajo del promedio general de los Estados Unidos, que es de 9 minutos y 51 segundos, pero por encima del nuestro, del español, que es de 8 minutos y 4 segundos diarios. 8 minutos y 4 segundos se consume per cápita porno en España. Bueno, ¿algún dato relevante más al respecto? Hay muchos, pero destacamos que ese portal recibió 21,2 billones con B de visitas el año pasado, que excepto en España y algún otro país, está creciendo en todo el mundo el consumo de porno, en los móviles, en consolas, en tablets, en detrimento de los ordenadores fijos o portátiles. Y que sigue aumentando el porcentaje de mujeres que consumen este tipo de productos. En 2015 han sido el 24% del total. Y un detalle curioso más reciente, entre los pocos acontecimientos capaces de afectar al tráfico online de porno, hemos encontrado la serie Juego de Tronos. El estreno de la sexta temporada, la semana pasada, hizo que el tráfico en ese portal, en Pornhub, bajara un 4%. Bueno, no he saludado a Noelia Adánez, también me faltaba el tercer componente del gabinete. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo imagino que tanto Rosa Díez como Noelia Adánez habrán leído ese artículo de Juan Manuel de Prada, Pornografía Infantil, apoyado, como han visto, por múltiples historias que son de esta misma semana, vinculadas al mundo del porno. Me sorprende que no hayáis mencionado una historia que creo que es muy ilustrativa y es que ha sido arrestado un pornógrafo español, un pornógrafo español acusado de realizar pornografía infantil. Después de muchos años de hacer pornografía convencional, pues ha hecho últimamente, al parecer, pornografía infantil. Pornografía con menores. Sí, 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 está claro, está claro. Bueno, en el artículo de Juan Manuel de Prada decía que, bueno, la abundancia aparente que hoy tenemos en tema de pederastas, de pedófilos... Bueno, ni la palabra pederastia ni la palabra pedofilia se mencionan en mi artículo. Sí, sí, es verdad, para nada. Son palabras que no se mencionan en mi artículo y que la manipulación que se hizo de mi artículo puso en titulares. Yo me siento muy honrado por los miles de insultos salvajes que se han proferido contra mí y, sobre todo, Cernuda nos decía que los insultos, según de quién procedan, son formas amargas del elogio. Y los insultos de la piara, naturalmente, a uno le honran muchísimo. Pero, además, me siento muy orgulloso porque quienes impulsaron, digamos, quienes azuzaron a los insultadores, pues proceden de todos los ámbitos. Es interesante. Yo creo que soy el único hombre en España que provoca las iras simultáneamente de libertad digital, por poner un ejemplo, y de público, por poner otro ejemplo. Esto me convierte en el único maldito que queda en España, porque solamente un maldito puede ser vituperado simultáneamente... No seas tan presumido. No, 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 ¿cómo que no? Oye, perdona, perdona. Oye, cada uno puede presumir... El centro, centro de... No, no, cada uno puede presumir de lo que tiene. Y yo puedo presumir... Hombre, eso es una evidencia, desde luego. Evidentemente. Vamos a ver, es verdad que en el artículo ni habla de pederastia ni de pedofilia. Bueno, en la cuestión del artículo, si me permites, que creo que es evidente, ¿no? Es, en primer lugar, hablar de los efectos devastadores que tiene la pornografía, que es de lo que trata el artículo, y de cómo la pornografía, el estímulo morboso de la pornografía sobre la sexualidad humana, que no es una sexualidad como la de los animales, que se conforme con repetir el mismo acto, sino que es una sexualidad imaginativa. El efecto que tiene la pornografía es que el pornógrafo, el adicto a la pornografía, siempre va a buscar estímulos más fuertes, porque su sensibilidad se va embotando. De modo que el consumidor de pornografía acabará consumiendo, en caso de forma inevitable, otras formas de pornografía más extremas y aberrantes, entre las cuales figura, naturalmente, la pornografía con niños, o la pornografía zoofílica, o la pornografía sadomasoquista, formas más aberrantes. Esto lo ha dicho mucha gente, incluido personas que la han padecido. Son muy célebres las declaraciones de un asesino múltiple de mujeres, Ted Bundy, un hombre que se calcula que asesinó de las formas más aberrantes y siniestras incluso hasta a 100 mujeres, aunque solamente se le condenó por unas 40, que la víspera de su ejecución, la víspera de su ejecución, concedió una entrevista, y el entrevistador, sorprendido porque no era un hombre con una infancia problemática, ni con una familia desestructurada, ni que hubiese vivido la miseria, o la pobreza, o experiencias extremas, le preguntó que cómo se había convertido en ese monstruo. Y Ted Bundy, sin ninguna opción de cambiar su trágico destino, que iba a ser unas horas después, respondió exactamente. Una vez que te vuelves adicto a la pornografía, comienzas a buscar todo tipo de material con cosas más potentes, más explícitas, más gráficas, hasta llegar a un punto en el que la pornografía va tan lejos que comienzas a preguntarte cómo sería hacerlo en realidad. Hablas de pasiones peligrosas y rápidamente putrescentes, y hablas, citando a Chesterton, de naturalismo instintivo. Sí, sí, el naturalismo... ¿Qué es el naturalismo instintivo? Bueno, el naturalismo instintivo consiste en que todo aquello que procede de la naturaleza es bueno por sí. Es, digamos, una consecuencia natural de aquella afirmación enloquecida y monstruosa de Rousseau, de que el hombre es bueno por la naturaleza. Entonces, todo lo que esté en nuestra naturaleza es bueno, y por lo tanto hay que darle curso abierto y sin ningún tipo de cortapisas. Este es uno de los graves problemas de nuestro tiempo, es decir, el considerar que la sexualidad humana, puesto que en sí misma es buena, pues sí, claro, estamos dotados de una sexualidad que es la que nos permite, pues expresar los afectos, multiplicarnos, etcétera, etcétera. Pero que en sí misma, en sí misma, al ser buena, pues hay que someterla a todo tipo de estímulos, porque todo estímulo al que se someta la sexualidad va a ser bueno. Y la dura realidad es que la sexualidad, como digo en el artículo, cuando se encauza, naturalmente como el agua, digo que la sexualidad es como el agua, tan buena como el agua y tan terrible como el agua. Si el agua la encauzas, el agua es extraordinaria. Si el agua rompe los diques, si el agua desborda el cauce, se convierte en destructiva. Efectivamente. Bueno, yo creo que el artículo, no sé si podremos ahora mismo colgarlo en las redes, por si alguien quiere leerlo en su totalidad, aunque creo que Juan Manuel de Prada ha hecho un buen resumen. Antes ya decía que en el ser humano, digamos, los instintos no se satisfacen con la mera repetición, que buscamos novedades, que buscamos por la imaginación del ser humano variantes que traigan novedad a su hastío, dice textualmente Juan Manuel de Prada, y de ahí que el consumidor de pornografía convencional pueda acabar consumiendo pornografía alternativa hasta que llega el día en que también desea consumir pornografía en la que aparecen niños. Bueno, y ahí cita Chesterton en esa frase de que el mundo se ha teñido de pasiones peligrosas y rápidamente putrescentes de pasiones naturales convertidas en pasiones contra natura. O sea, yo creo que todo tu artículo es una exageración. Pues por eso, porque es una exageración grotesca. No, no lo comparto en... Bueno, ahora que responda. Por eso, como es una exageración grotesca, por eso, por eso ha provocado tanto revuelo. No, mira, la pornografía... Porque es inexacto desde mi punto de vista. La pornografía en primer lugar es un aliviadero. La pornografía es un aliviadero. En el sentido estricto de la palabra, es decir, el que no quila, el que no quila, acude a la pornografía. Eso en primer lugar. Pues no siempre. Es un aliviadero. Pues no siempre. El 95% de los seres humanos en algún momento de su vida han consumido pornografía. Es un aliviadero en otro sentido. Es un aliviadero en otro sentido. Las frustraciones, las tensiones, la vida de mierda que llevamos... ¿Y tienes algo en contra de los aliviaderos? ¿Eh? Que no hacen daño a nadie. ¿Tienes algo en contra de los aliviaderos que no hagan daño a nadie? Sí, tengo en contra del manejo de esos aliviaderos por el poder. El manejo, pero tú no estás hablando del manejo. El manejo que es el particular o la empresa que no... Pero déjame terminar, pero déjame terminar, mujer. La pornografía es fundamentalmente un aliviadero. Y luego la pornografía tiene otros factores. La pornografía destruye la afectividad. La pornografía destruye la estabilidad de muchas parejas. La pornografía genera violencia en el seno familiar, etcétera, etcétera. Y todo eso, tanto su función de aliviadero como la función destructiva de la afectividad, de los vínculos con las personas, etcétera, etcétera. Todo eso, todo eso le interesa a quienes la ponen a nuestra disposición. Respecto a lo que has dicho, que siempre ha existido pornografía, por favor. Vamos a ver. Por favor, eso no tiene que ver. Yo también lo digo en el artículo. Yo también lo digo en el artículo. Hablo de la pornografía a golpe de tecla o de pantalla táctil. Vamos a ver. La disponibilidad infinita e instantánea que tenemos de pornografía en nuestra época no la hemos tenido jamás. La influencia que ese cúmulo de imágenes instantáneas, de acceso inmediato, tienen sobre las personas, ese efecto no se ha producido en ninguna otra época de la historia. En ninguna otra época de la historia. Y entonces, ¿qué ocurre cuando los chicos o adolescentes tienen acceso a los que tenemos colocado el ordenador en su habitación, tienen su tableta, tienen su smartphone? Es evidente que el acceso a la pornografía, yo no sé, ¿a qué edad visteis vosotros tres? Pues que se les causa un daño irreparable e indeleble. Como por otra parte, a los adultos vean el tipo de porno que vean. Porque bueno, a mí esta clasificación que ha hecho Noelia del porno, pues sí, me parece muy interesante. Pero la adicción a la pornografía causa daños extraordinarios, como están estudiados en la psiquiatría. Y como los psiquiatras que tienen un poco de pelotas. Porque claro, hoy todo el mundo, con la corrección política, trata de tapar esto. Porque además al sistema le interesa mucho que la gente tenga esos ocho minutos de media per cápita de consumo de porno. Porque así la gente se desahoga. Porque se les va la fuerza con perdón por la lefa. Se les va la fuerza por la lefa. Y entonces, ¿sabes lo que pasa? Que el que se le va la fuerza masturbándose delante del ordenador, luego no se le va en su empresa quejándose por el sueldo de mierda que le pagan. Luego no se le va por todas las injusticias e iniquidades que hay en nuestra vida. Y entonces al sistema le interesa mucho el acceso al porno libre. Por eso el presidente del Partido Popular Europeo, Joseph Dowl, ha dicho hace poco que uno de los mayores logros de la Unión Europea es el acceso libre al porno. Porque sabe perfectamente que gracias al acceso libre al porno, la gente está más sometida. Y además generas en ellos adicción. Y luego la gente depende de esa pornografía, que es su soma diario. Utilizo la expresión de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, su droga, su morfina diaria. Y cuando alguien escribe un artículo como yo, esa gente se pone de uñas. Porque dice, coño, a ver si a este tío le escuchan. A ver si a este tío le escuchan y nos quitan nuestro soma. Porque, una pregunta, porque entonces Juan Manuel, digamos, ¿prohibirías el porno? ¿Lo prohibirías online? Es decir, ¿qué límites pondrías? Bueno, vamos a ver, yo creo que aquellas cosas que son dañinas, que son dañinas, yo también aludo en mi artículo, hombre, que no entiendo cómo algunas personas les parece tan terrible que uno pueda comprar libremente armas en Estados Unidos. Cosa que en efecto lo es. Cosa que en efecto lo es. Y en cambio no les parezca mal que la gente esté consumiendo porno. Yo pienso que las cosas dañinas, las cosas que hacen daño, creo que hay que restringir su acceso. Sí. No sé cómo. No sé cómo. Naturalmente, en un mundo idílico, en un mundo idílico, pues que no hubiera porno. Que se prohibiera hacer porno, que las productoras pornográficas fueran cerradas. Pero, como yo, a diferencia de Rosa Díez, que dice que esto se arregla con educación, yo creo en el pecado original. Y entonces sé lo que significa el pecado original. Significa que la naturaleza humana es débil y cede a las tentaciones. Eso significa. Entonces, cuando se dice que estas cosas se remedian con educación, eso son cosas que no se las cree nadie. Son falsedades políticamente correctas que no son verosímiles. Me gustaría hacer una pequeña intervención. Y entonces, como yo conozco las debilidades del ser humano, como conozco las debilidades del ser humano, lo que haría, evidentemente, es restringir, en la medida de lo posible, el acceso a cosas que son dañinas. Perdón, yo quería simplemente hacer una apreciación. Bueno, no sé si restringir el acceso es la clave. Yo creo que la clave es controlar la producción industrial, de manera que las películas... Vamos a ver, hay una línea roja. Nosotros no podemos seguir pegados a la idea de que, por ejemplo, la humillación o el dolor están solamente en la mirada de quien observa la humillación y el dolor. Tenemos que consensuar, y yo pienso que en el mundo occidental lo hemos consensuado a través de la figura de los derechos humanos, dónde hay humillación, dónde hay dolor. Entonces, cuando la pornografía refleja situaciones de humillación... Déjame acabar, por favor, Juan Manuel, que yo te he estado escuchando. Cuando reflejan situaciones de dolor y de humillación es cuando no se debe exhibir o cuando no se debe producir ese contenido. Yo veo porno que pasa por un porno que no hay violencia, digamos, explícita, física, pero que me parece que es muy violento, sobre todo, como decía antes, para las mujeres. Eso es lo que tenemos que empezar a mirar. Porque, perdón, pero también esto es algo que yo querría decir. Yo creo que las feministas en general somos muy reacias a plantear las cosas en términos coercitivos. Las mujeres en general, en el curso de la historia, nuestras luchas son siempre luchas muy pacíficas, salvo cuando las sufragistas salieron a tirar piedras, ¿no? Pero salvo, fijaos, en 200 años de lucha, por ponerlo así en números gruesos, solo hemos salido, entre comillas, las mujeres una vez a tirar piedras. Yo es que estoy ya un poco en la onda de que hay cuestiones con las que hay que ser coercitivo. Y, por ejemplo... Tenéis que empezar a tirar piedras por esta causa, a lo mejor lo mereces. Bueno, pero escúchame, llevamos tirando piedras un tiempo, ya te digo que hay mujeres feministas como yo y abolicionistas con cierto tipo de porno, igual que con la prostitución, ¿eh? O sea, no... Pero me hablas de la humillación. Me hablas de la humillación. O sea, consideras que, por ejemplo, la humillación debería ser una línea roja. Sí. Vamos a ver, la pornografía es humillante. La pornografía es humillante porque degrada la naturaleza humana. Sí, porque en la vida... Es que te hagas detrás de vosotros, Juan Manuel. No, no, porque en la vida... Y así no podemos consensuar. La vida no es como una película porno. Entonces, desde ese momento, es decir, desde el momento en el que tú disocias la actividad sexual del componente afectivo, de un contexto natural en donde se desarrollan relaciones humanas normales, desde ese momento ya estás humillando al destinatario de tu producto. Desde ese preciso instante. Porque estás ofreciendo una visión de los seres humanos absolutamente delirante y degradada. Entonces, ya desde ese momento es humillante. Pero es que además, hombre, dice Noelia que la humillación tiene que ser una línea roja. Joder, pues ahí está el mayor éxito de la literatura basura de los últimos 10 años, 50 sombras de Grey, que trata sobre eso. Sí, a mí me parece impresionante. Y que es una basura, desde luego. Ya, bien. Entonces, bueno, estamos hablando... Entonces, vamos a ver, la pornografía está degradándonos. Naturalmente que sí. Porque las cosas que se cuentan en ese libro... ¿Habéis visto las películas de Rita Lacks? Las cosas que se cuentan en ese libro, Noelia, permíteme que termine. Las cosas que se cuentan en ese libro, hace 50 años, cuando el acceso a la pornografía no era libre, ni inmediato, ni instantáneo, como es hoy en día, eso no se le ocurría ni al que asó la manteca. Eso la gente lo rechazaría, le provocaría horror. A Sade se le ocurrieron cosas tremendas, te recuerdo, a finales de 18. Sí, sí, pero Sade no lo leían millones. Claro. Sade no lo leían millones. El mundo se ha evolucionado, para lo bueno y para lo malo, se ha desarrollado, vamos a decir. No, se ha formado la sensibilidad. Es decir, la gente, la gente, ya ve como algo normal que te azoten, la gente ve como algo normal que te aten, la gente ve como algo normal que te peguen en la cama, sí, porque está acostumbrada a verlo. Habrá gente que vea eso como normal y otra gente que no lo veremos nunca como normal. La pornografía es una gorgona, es una gorgona que te petrifica el alma. La pornografía te va generando callo y va embotando tu sensibilidad y cada vez ves cosas más fuertes sin que te causen el daño que le causan a alguien ingenuo. Y esto, si lo centramos en lo que nos comentaba Julia, de los niños y adolescentes, eso causa un daño brutal. Eso causa un daño... Y de público, por poner otro ejemplo, ¿no? Bueno. Esto me convierte en el único maldito que queda en España, porque solamente un maldito puede ser vituperado simultáneamente... No seas tan presumido. No, 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 ¿cómo que no? Oye, perdona, perdona, oye, cada uno puede presumir... De centro a centro de... No, no, cada uno puede presumir de lo que tiene, y yo puedo presumir... Hombre, eso es una evidencia, desde luego. Evidentemente, yo puedo presumir... Es verdad que en el artículo ni habla de pederastia ni de pedofilia... Bueno, la cuestión del artículo, si me permites, que creo que es evidente, ¿no? Es, en primer lugar, hablar de los efectos devastadores que tiene la pornografía, que es de lo que trata el artículo, y de cómo la pornografía, el estímulo morboso de la pornografía sobre la sexualidad humana, que no es una sexualidad como la de los animales, que se conforme con repetir el mismo acto, sino que es una sexualidad imaginativa. El efecto que tiene la pornografía es que el pornógrafo, el adicto a la pornografía, siempre va a buscar estímulos más fuertes, porque su sensibilidad se va embotando. De modo que el consumidor de pornografía acabará consumiendo, caso de forma inevitable... Acabará consumiendo otras formas de pornografía más extremas y aberrantes, entre las cuales figura, naturalmente, la pornografía con niños, o la pornografía zoofílica, o la pornografía sadomasoquista, formas más aberrantes. Esto lo ha dicho mucha gente, incluido personas que la han padecido. Son muy célebres las declaraciones de un asesino múltiple de mujeres, Ted Bundy, un hombre que se calcula que asesinó, de las formas más aberrantes y siniestras, incluso hasta a 100 mujeres, aunque solamente se le condenó por unas 40, que la víspera de su ejecución, la víspera de su ejecución, concedió una entrevista, y el entrevistador, sorprendido porque no era un hombre con una infancia problemática, ni con una familia desestructurada, ni que hubiese vivido la miseria, o la pobreza, o experiencias extremas, le preguntó que cómo se había convertido en ese monstruo. Y Ted Bundy, sin ninguna opción de cambiar su trágico destino, que iba a ser unas horas después, respondió exactamente. Una vez que te vuelves adicto a la pornografía, comienzas a buscar todo tipo de material con cosas más potentes, más explícitas, más gráficas, hasta llegar a un punto en el que la pornografía va tan lejos que comienzas a preguntarte cómo sería hacerlo en realidad. Hablas de pasiones peligrosas y rápidamente putrescentes, y hablas, citando a Chesterton, de naturalismo instintivo. Sí, sí, el naturalismo... ¿Qué es el naturalismo instintivo? Bueno, el naturalismo instintivo consiste en que todo aquello que procede de la naturaleza es bueno por sí, ¿eh? Es, digamos, una consecuencia natural de aquella afirmación del porno, pues sí, me parece muy interesante, pero la adicción a la pornografía causa daños extraordinarios, como están estudiados en la psiquiatría, y como los psiquiatras que tienen un poco de pelotas, porque claro, hoy todo el mundo, con la corrección política, trata de tapar esto, ¿eh? Porque además al sistema le interesa mucho que la gente tenga esos ocho minutos de media per cápita de consumo de porno, porque así la gente se desahoga, ¿eh? Porque se les va la fuerza, con perdón, por la lefa, ¿eh? Se les va la fuerza por la lefa. Y entonces, ¿sabes lo que pasa? Que el que se le va la fuerza masturbándose delante del ordenador, luego no se le va en su empresa quejándose por el sueldo de mierda que le pagan, luego no se le va por todas las injusticias e iniquidades que hay en nuestra vida. Y entonces al sistema le interesa mucho el acceso al porno libre. Por eso el presidente del Partido Popular Europeo, Joseph Dowl, ha dicho hace poco que uno de los mayores logros de la Unión Europea es el acceso libre al porno, porque sabe perfectamente que gracias al acceso libre al porno la gente está más sometida. Y además generas en ellos adicción. Y luego la gente depende de esa pornografía, que es su soma diario, utilizo la expresión de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, su droga, su morfina diaria. Y cuando alguien escribe un artículo como yo, esa gente se pone de uñas porque dice, coño, a ver si a este tío le escuchan, a ver si a este tío le escuchan y nos quitan nuestro soma. Una pregunta, porque entonces Juan Manuel, digamos, ¿prohibirías el porno? ¿Lo prohibirías online? Es decir, ¿qué límites pondrías? Bueno, vamos a ver, yo creo que aquellas cosas que son dañinas, que son dañinas, yo también aludo en mi artículo, hombre, que no entiendo cómo... Perdón. ¿A algunas personas les parece tan terrible que uno pueda comprar libremente armas en Estados Unidos? Cosa que en efecto lo es. Cosa que en efecto lo es. Y en cambio no les parezca mal que la gente esté consumiendo porno. Yo pienso que las cosas dañinas, las cosas que hacen daño, creo que hay que restringir su acceso. Sí. No sé cómo. No sé cómo. Naturalmente en un mundo idílico, en un mundo idílico, pues que no hubiera porno. Que se prohibiera hacer porno, que las productoras pornográficas fueran cerradas. Pero, como yo, a diferencia de Rosa Díez, que dice que esto se arregla con educación, yo creo en el pecado original. Y entonces sé lo que significa el pecado original. Significa que la naturaleza humana es débil y cede a las tentaciones. Eso significa. Entonces cuando se dice que estas cosas se remedian con educación, eso son cosas que no se las cree nadie. Son falsedades políticamente correctas que no son verosímiles. Me gustaría hacer una pequeña intervención. Y entonces como yo conozco las debilidades del ser, la realidad es como el agua. Tan buena como el agua y tan terrible como el agua. Si el agua la encauzas, el agua es extraordinaria. Si el agua rompe los diques, si el agua desborda el cauce, se convierte en destructiva. Efectivamente. Bueno, yo creo que el artículo, no sé si podremos ahora mismo colgarlo en las redes, por si alguien quiere leerlo en su totalidad. Aunque creo que Juan Manuel de Prada ha hecho un buen resumen. Antes ya decía que en el ser humano, digamos, los instintos no se satisfacen con la mera repetición. Que buscamos novedades, que buscamos por la imaginación del ser humano variantes que traigan novedad a su hastío, dice textualmente Juan Manuel de Prada. Y de ahí que el consumidor de pornografía convencional pueda acabar consumiendo pornografía alternativa hasta que llega el día en que también desea consumir pornografía en la que aparecen niños. Bueno, y ahí cita Chesterton en esa frase de que el mundo se ha teñido de pasiones peligrosas y rápidamente putrescentes de pasiones naturales convertidas en pasiones contra natura. O sea, yo creo que todo tu artículo es una exageración. Pues por eso, porque es una exageración grotesca. no lo comparto en... Bueno, ahora que responda. Por eso, como es una exageración grotesca, por eso, por eso ha provocado tanto revuelo. No, mira, la pornografía... Porque es inexacto desde mi punto de vista. La pornografía en primer lugar es un aliviadero. La pornografía es un aliviadero en el sentido estricto de la palabra, es decir, el que no quila, el que no quila, acude a la pornografía. Eso en primer lugar. Pues no siempre. Es un aliviadero. Pues no siempre. El 95% de los seres humanos en algún momento de su vida han consumido pornografía. Es un aliviadero en otro sentido. Es un aliviadero en otro sentido. Las frustraciones, las tensiones, la vida de mierda que llevamos... ¿Y tienes algo en contra de los aliviaderos? ¿Eh? Que no hacen daño a nadie. ¿Tienes algo en contra de los aliviaderos que no hagan daño a nadie? Sí, tengo en contra del manejo de esos aliviaderos por el poder. El manejo, pero tú no estás hablando del manejo, el manejo que es el particular o la empresa que no... Pero déjame terminar, pero déjame terminar, mujer. La pornografía es fundamentalmente un aliviadero. Y luego la pornografía tiene otros factores. La pornografía destruye la afectividad, la pornografía destruye la estabilidad de muchas parejas, la pornografía genera violencia en el seno familiar, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Y todo eso, tanto su función de aliviadero como la función destructiva de la afectividad, de los vínculos con las personas, etcétera, etcétera, todo eso, todo eso le interesa a quienes la ponen a nuestra disposición. Respecto a lo que has dicho que siempre ha existido pornografía, por favor. Vamos a ver. Por favor, eso no tiene que ver. Yo también lo digo en el artículo. Yo también lo digo en el artículo. Hablo de la pornografía a golpe de tecla o de pantalla táctil. Entonces, cuando la pornografía refleja situaciones de humillación... Hombre... Déjame acabar, por favor, Juan Manuel, que yo te he estado escuchando. Cuando reflejan situaciones de dolor y de humillación es cuando no se debe exhibir o cuando no se debe producir ese contenido. Yo veo porno que pasa por un porno que no hay violencia, digamos, explícita, física, pero que me parece que es muy violento, sobre todo, como decía antes, para las mujeres. Eso es lo que tenemos que empezar a mirar. Porque, perdón, pero también esto es algo que yo querría decir. Yo creo que las feministas en general tenemos... Somos muy reacias a plantear las cosas en términos coercitivos. Las mujeres, en general, en el curso de la historia, nuestras luchas son siempre luchas muy pacíficas, salvo cuando las sufragistas salieron a tirar piedras, ¿no? Pero, salvo, fijaos, en 200 años de lucha, por ponerlo así en números gruesos, solo hemos salido, entre comillas, las mujeres una vez a tirar piedras. Yo es que estoy ya un poco en la onda de que hay cuestiones con las que hay que ser coercitivo. Y, por ejemplo... Tenéis que empezar a tirar piedras por esta causa, a lo mejor lo mereces. Bueno, pero escúchame, llevamos tirando piedras un tiempo, ya te digo que hay mujeres feministas como yo y abolicionistas con cierto tipo de porno, igual que con la prostitución. O sea, no... Pero me hablas de la humillación. Me hablas de la humillación. O sea, consideras que, por ejemplo, la humillación debería ser una línea roja. Vamos a ver, la pornografía es humillante. La pornografía es humillante porque degrada... Degrada la naturaleza humana. Sí, porque en la vida... Es que te vas detrás de un oso, Fernando. No, no, porque en la vida... Y así no podemos consensuar. La vida no es como una película porno. Entonces, desde ese momento, es decir, desde el momento en el que tú disocias la actividad sexual del componente afectivo, de un contexto natural en donde se desarrollan relaciones humanas normales, desde ese momento ya estás humillando al destinatario de tu producto. Desde ese preciso instante. Porque estás ofreciendo una visión de los seres humanos absolutamente delirante y degradada. Entonces, ya desde ese momento es humillante. Pero es que además, hombre, dice Noelia que la humillación tiene que ser una línea roja. Joder, pues ahí está el mayor éxito. El mayor éxito de la literatura basura de los últimos diez años, 50 sombras de Grey, que trata sobre eso. Sí, a mí me parece que trata sobre eso. Y que es una basura, desde luego. Ya, bien. Entonces, bueno, entonces estamos hablando... Entonces, vamos a ver, la pornografía está degradándonos. Naturalmente que sí. Porque las cosas que se cuentan en ese libro... ¿Habes visto las películas Las cosas que se cuentan en ese libro, Noelia, permíteme que termine, las cosas que se cuentan en ese libro? Hace 50 años, cuando el acceso a la pornografía no era libre ni inmediato ni instantáneo como es hoy en día, eso no se le ocurría ni al que asó la manteca. Eso la gente lo rechazaría, le provocaría horror. A él se le ocurrieron cosas tremendas. Sí, sí, esa ley. Los poderes ejecutivos y legislativos de ese estado de mayoría mormona y republicana consideran además que sufrimos una epidemia de pornografía que está dañando a los ciudadanos de Utah y a toda la nación. Está bastante en la línea, luego lo verán, del artículo de Juan Manuel. ¿Qué más tenemos? ¿Otro asunto más ligado a la pornografía? Sí, mira, una estadística. El mayor portal porno del mundo que se llama Pornhub publica cada año unas estadísticas muy completas del tráfico de sus contenidos online. Los relativos al año 2015 indican que Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de pornografía del mundo, que dentro de ese país, Utah, el estado que ha declarado la pornografía un peligro, tiene un consumo per cápita diario de 9 minutos y 12 segundos. Hay que decir que Utah está por debajo del promedio general de los Estados Unidos que es de 9 minutos y 51 segundos, pero por encima del nuestro, del español, que es de 8 minutos y 4 segundos diarios. 8 minutos, 4 segundos, se consume per cápita porno en España. Bueno, ¿algún dato relevante más al respecto? Hay muchos, pero destacamos que ese portal recibió 21,2 billones con B de visitas el año pasado, que excepto en España y algún otro país, está creciendo en todo el mundo el consumo de porno en los móviles, en consolas, en tablets, en detrimento de los ordenadores fijos o portátiles y que sigue aumentando el porcentaje de mujeres que consumen este tipo de productos. En 2015 han sido el 24% del total y un detalle curioso más reciente, entre los pocos acontecimientos capaces de afectar al tráfico online de porno, hemos encontrado la serie Juego de Tronos. El estreno de la sexta temporada, la semana pasada, hizo que el tráfico en ese portal, en Pornhub, bajara un 4%. Bueno, no he saludado a Noelia Adánez, también me faltaba el tercer componente del gabinete, ¿qué tal Noelia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, yo imagino que tanto Rosa Díez como Noelia Adánez habrán leído ese artículo de Juan Manuel de Prada, Pornografía infantil, apoyado como han visto por múltiples historias que son de esta misma semana, vinculadas al mundo del porno. Me sorprende que no hayáis mencionado una historia que creo que es muy ilustrativa y es que ha sido arrestado un pornógrafo español acusado de realizar pornografía infantil. Después de muchos años de hacer pornografía convencional, pues ha hecho últimamente al parecer pornografía infantil. Pornografía con menores. Sí, 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 está claro, está claro. Bueno, en el artículo de Juan Manuel de Prada decía que, bueno, la abundancia aparente que hoy tenemos en tema de pederastas, de pedófilos... Bueno, ni la palabra pederastia ni la palabra pedofilia se mencionan en mi artículo. Sí, sí, es verdad, para nada. No son palabras que no se mencionan en mi artículo y que la manipulación que se hizo de mi artículo puso en titulares. Yo me siento muy honrado por...